El gobierno de Nicaragua a través del Ministerio Público cambia régimen carcelario al opositor Pedro Joaquín Chamorro Barrios, quien ahora cumplirá la pena de nueve años en prisión domiciliaria. Veamos el reporte con Medardo Mendoza. Medios independientes digitales informaron la noche de este sábado que supuestamente el redo de conciencia Pedro Joaquín Chamorro Barrios habría recibido un cambio de régimen carcelario pasando de las celdas de auxilio judicial a casa por cárcel. Pese a que el Ministerio Público no ha oficializado el cambio, este supuestamente se debe al estado delicado de salud en el que se encuentra el hermano del exiliado periodista Carlos Fernando Chamorro y de Cristiana Chamorro, quien también se encuentra bajo el régimen de casa por cárcel desde el pasado mes de junio. Pedro Joaquín Chamorro Barrios, hijo mayor de la expresidente Violeta Barrios de Chamorro y del mártir de las libertades públicas, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, se encontraba detenido en las celdas de auxilio judicial desde el 26 de junio del 2021 y fue condenado a nueve años de cárcel el pasado mes de marzo por delito de gestión abusiva y apropiación indebida, juicio y condena que para organismos de derechos humanos fue considerado como una total farsa. De esta manera, Chamorro Barrios se une a otros reos de conciencia quienes han recibido un cambio de régimen carcelario debido a su estado de salud y a su avanzada edad.